El Amor Tanta gente que yo quise No puedo evitar llorar un poco Siento muchas ganas de volver Y vivir de nuevo tiempos locos Mi niñez, mi primer amor Si se pudiera volver Caminaría junto a ti, papá Te llenaría de amor, mamá Todo lo haría mejor Si se pudiera volver Le pediría perdón A todo el que me ofendí Si se pudiera volver Vivir otra vez la secundaria Que buenos amigos tuve ahí Recuerdo el día del estudiante El primer beso que yo sentí No puedo evitar llorar un poco Siento muchas ganas de volver Mi niñez, mi niñez, mi primer amor Tan solo queda llorar Tan solo queda llorar Caminaría junto a ti, papá Te llenaría de amor, mamá Si se pudiera volver Si se pudiera volver